Hola, muy buenas noches para todos, bienvenidos a Sala de Prensa. Soy Tatiana Gordillo y hoy vamos a hablar acerca de las tortugas marinas. Hoy justamente se está celebrando el Día Internacional de esta especie. Recordemos que estos animales son de los más antiguos del planeta. Según expertos, existen desde hace 160 o 180 millones de años. Estas tortugas están entre las especies más longevas, pero irónicamente también están entre los animales más amenazados. Su actual situación es un claro indicador de lo que está pasando definitivamente con la vida marina, con los mares, con los océanos en todo el mundo. Las basuras, las redes de pesca, el aumento de la temperatura del agua producido también por el cambio climático y aparte de eso, la recolección desenfrenada de los huevos en las playas donde anidan son, entre otras, las principales amenazas contra las tortugas marinas. Por eso queremos hoy dedicarles este espacio. Queremos entender la importancia de preservarlas y por ello, y para entender más acerca de esta especie, pues hemos invitado a dos personas que saben mucho acerca de esto. Germán Jiménez es miembro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana y Tatiana Céspedes, a quien también ven ustedes en sus pantallas, es vocera de la organización Greenpeace. Gracias a los dos por acompañarnos, Tatiana, bienvenida. Un gusto saludarte, Tatiana, ¿cómo estás? También saludo a Germán, ¿cómo estás? Bienvenido a Sala de Prensa. Gracias, Tatiana, buenas noches. Encantado de estar aquí. Bueno, les pregunto a los dos entonces, ¿por qué se celebra el Día Internacional de las Tortugas Marinas? Arranquemos con usted, Tatiana. Pues básicamente es una especie que es tan importante y tan llamativa y tan carismática que se decidió tener un día especial, básicamente porque uno de los conservacionistas que más las estudió durante mucho tiempo, nació ese día, este día, el 16 de junio de 1909. Entonces, básicamente para hacerle como un reconocimiento a esta persona, se decidió tener un día en el calendario. Bueno, y antes de pasar a preguntarle a Germán, Tatiana, ¿cuántas especies de tortugas marinas hay actualmente? Dentro de lo que tengo contabilizado son siete especies de tortugas marinas. Hay cinco que están presentes en Colombia. El profesor ahorita, si quieres, te complementa más, pero básicamente es como el número general que se maneja. Bueno, profesor Germán, entonces, además del hábitat, ¿qué diferencia a las tortugas marinas de las especies que viven, por ejemplo, en los ríos o en la tierra? Digamos que uno pensaría que son las mismas tortugas, las que todos conocemos. Bueno, pues en esencia sí son las mismas tortugas. La gran diferencia es de carácter morfológico, o las grandes diferencias son de carácter morfológico. Entonces, estas tortugas tienen, las marinas tienen adaptaciones morfológicas para nadar grandes distancias. Entonces, en lugar de patas, ellas tienen aletas, tanto en sus extremidades delanteras como en las extremidades traseras. Los caparazones de estas tortugas son más hidrodinámicos, están totalmente fusionados al cuerpo del animal. No son como en el caso de las tortugas terrestres, que vemos que estas meten y sacan la cabecita por dentro, por fuera de estos caparazones. En el caso de las tortugas marinas, esto no ocurre, pues porque los caparazones están fusionados, ¿cierto? Entonces, esto les permite ser mucho más hidrodinámicas. Y obviamente hay adaptaciones de carácter fisiológico que se encuentran relacionadas con su capacidad de poder primero sumergirse para nadar grandes distancias. Y por el otro lado, también pues tienen unas adaptaciones fisiológicas para poder soportar, en este caso, los ambientes marinos, que son ambientes muy cargados de sal. Profesor, ¿algo para complementar acerca del número de especies que hay? Bueno, pues aquí en Colombia hay contabilizadas, pues como lo comentó ahorita Tatiana, hay cinco, pero a veces también se han reportado seis. En general, los géneros de tortugas que se reportan aquí para Colombia, según la evidencia que hay en literatura, son las tortugas pertenecientes a los géneros careta, que son denominadas las tortugas cabezonas, las tortugas verdes, que son las pertenecientes al género quelonia, las tortugas carey, que son las pertenecientes al género eretmoquelis, las tortugas canal, que son las dermoquelis, y finalmente las tortugas golfina y la tortuga lora, que ambas pertenecen al género lepidoquelis. Tatiana, ¿cuántos años puede llegar a vivir una tortuga marina? Esa es una de las preguntas que seguramente nos hacemos desde niños. Sale hasta en las películas esa pregunta. ¿Cuántos años pueden durar? Sí, gracias a Pixar y a Disney y a otras industrias del entretenimiento, tenemos como muy relevante lo que es la importancia de las tortugas. Generalmente están entre 150 a 200 años las que duran más. Realmente son unas especies que pueden contar la historia de lo que ha pasado durante mucho tiempo en nuestro planeta. Puede ser que nosotros nos duramos y estas tortugas permanezcan acá. Las características fisiológicas que comentaba el profesor, pues las hacen que puedan llegar a tener mucha más vida. En términos de metabolismo pueden durar muchísimo más también porque regulan muy bien como todos sus nutrientes. Y el hecho de estar en dos ambientes, como es el marino y el terrestre, también les permite como abarcar muchas más zonas y estar como en mucha más capacidad. Obviamente al tener un tipo de reproducción como son los huevos, pues aseguran un éxito en permanecer más y haber muchas más dentro de lo que es el planeta. ¿Cuál es la más grande? Porque eso también es algo de lo que despierta mucho la curiosidad. Porque vemos unas tortugas así de pequeñitas, pero también hemos visto unas gigantes. Entonces es una especie como con muchos tamaños, ¿no? Sí, son muchos tamaños y lo que comentaba ahorita el profesor, hay una que se llama la lauz, comúnmente se le llaman así. Es de color negro, es como grisáceo. Se identifica muy fácilmente de las otras especies marinas y esta puede llegar a alcanzar hasta los dos, dos metros y medio. Realmente es muy grande, es muy imponente y pues uno se pone al lado de ellas y se siente como nada, ¿no? Entonces esa es de las más grandes que hay. La carey, que es como la más conocida, y la blanca pueden llegar a tener entre ochenta y un metro aproximadamente las que son grandes, ¿no? Profesor Germán, hablemos un poco también de las tortugas que hay en distintas partes como del mundo, especialmente pues de la región en la que está Colombia. En Islas Galápagos, cerca de Ecuador, se dice que están las más grandes, las más longevas. ¿Esas a qué especies que pertenecen y por qué están en ese territorio? No, perdona, no te escuché bien, discúlpame. Sí, le preguntaba, profesor Germán, acerca del territorio donde se encuentran las especies y hablábamos específicamente de Islas Galápagos, cerca de Ecuador, donde se dice, o es el rumor, usted nos va a confirmar o no, que son las más grandes y que son las más longevas. ¿Qué especies son y por qué están en ese territorio? Sí, a ver, las tortugas que encontramos en las Galápagos son unas tortugas que pertenecen a un género que es el quelonoidi. Ese género es en realidad no es un género como tal de tortugas estrictamente marinas como las que conocemos, es decir, no son esas tortugas migratorias que conocemos como las que nos acaba, las que acaba de comentar tanto Tatiana como acabo de comentar yo, es decir, como la Lepidochelis, la Dermokelis, las otras. Estas tortugas, entonces si vemos la morfología, es la morfología de tortugas terrestres. Estas están entre las más longevas, o son unas también de las muy longevas, de este género se han reportado tortugas que han vivido hasta más o menos más de los 170 años, pero estas tortugas son en realidad tortugas con características de tortuga terrestre, no son tortuga marina. Lo que sucede con estas tortugas es que son tortugas que están muy cercanas o están siempre asociadas al medio marino, es decir, son tortugas más de características costeras. Y por el otro lado, las marinas, que son las que tenemos nosotros, que ya vemos en océano, son aquellas tortugas que tienen, entre otros, la capacidad de migrar. Entonces, estas tortugas son tortugas que no solamente se mantienen en las costas colombianas, sino que probablemente en ciertas épocas del año, entonces, generan unos procesos de migración que están asociados a su historia natural. Estas tortugas generalmente llegan a las costas principalmente buscando áreas para desobar. Ellas, una vez desoban, entonces se van de estas áreas y se devuelven a otras áreas, o digamos a otras partes de su distribución normal en el planeta, en donde llevan a cabo otras actividades. Entonces, digamos que las playas en particular son áreas importantes para el desobre de muchas de estas especies de tortugas. Esto es una historia que está inclusive guardada en sus genes. ¿Qué significa eso? Que, como decimos, hace ya millones de años, cuando empezaron estos procesos de migración, y seguramente cuando teníamos los continentes más cercanos entre ellos, pues ellas tenían esa capacidad de moverse de pronto por tierra. Algunas de ellas empezaron moviéndose por tierra, pero luego conforme los continentes se fueron separando, entonces algunas adquirieron la capacidad evolutivamente ya de poder nadar y viajar esas mismas distancias. Es decir, ellas tienen inclusive una memoria genética, que es algo fascinante en estos procesos de migración o asociado a estos procesos de migración de todas estas especies de tortugas. Tatiana, ya que el profesor nos está mencionando acerca de ese proceso en el que las tortugas ponen los huevos, ¿cuántos huevos puede poner una tortuga marina? ¿Qué tan fácil es su reproducción? Eso depende como de la especie, pero en una desobada, más o menos se pueden contar entre 50 a 60 huevos, pues es un proceso demasiado largo, es decir, es de las cosas que más gasta energéticamente a una tortuga, porque es el hecho de desplazarse a un ritmo muy, muy lento, hasta donde encuentre el lugar adecuado para hacer su hueco, tiene que hacer su hueco, entonces también es un tiempo muy, muy largo hasta que sienta ella que está segura. Después empieza como todo el proceso de letargo, si se quiere, que es donde básicamente la tortuga se prepara para colocar sus huevos, y bueno, ya posteriormente es como todo el deseo, es fascinante, como lo mencionaba el profesor, esa fisiología y ese GPS incorporado que tienen las tortugas, porque en el mismo lugar donde nacen, genéticamente ya están programadas para regresar cada año, y pues las que son hembras pueden llegar a poner sus huevos en el mismo lugar donde nacieron, por decirlo así, entonces es muy interesante, ecológicamente son una especie que son muy importantes, ya que como lo mencionaba el profesor, al estar cerca a las playas y a las zonas pandas de los mares, pues ayudan a mantener como el buen estado de las praderas y de los pastos marinos, y pues obviamente eso beneficia a otras especies, y también porque cuando ellas se van alimentando de ciertos moluscos y de ciertas especies, pues eso ayuda a otros invertebrados, pues eso ayuda a que se remuevan ciertos sedimentos y hacer que los nutrientes que están en las playas, pues estén muchísimo más disponibles en el ambiente, entonces realmente la importancia ecológica que tienen las tortugas marinas es impresionante. No, y si genéticamente ellas están buscando siempre, o están preparadas para poner sus huevos en el mismo lugar que nacieron, pues que será de las tortugas que sacan a las malas, los seres humanos de sus lugares en donde deben vivir, de sus hábitats. Profesor, hablemos un poco de esa amenaza. Para usted, ¿cuál es la principal amenaza que tienen en este momento las tortugas? A ver, las amenazas en realidad nosotros las catalogamos de acuerdo, digamos, al nivel de impacto que están generando, y en el caso de las tortugas marinas, que son tortugas migratorias, generan a nivel global, entonces una de esas amenazas importantes tiene que ver con la interrupción de sus autopistas de movimiento. Las tortugas, pues, como muchos animales que migran en el océano, utilizan mucho las corrientes marinas para moverse, pero lamentablemente estas corrientes marinas, y como ustedes lo comentaron al principio, muchas de estas corrientes marinas se encuentran, encuentran, digamos, asociadas en este momento a una serie de impactos causados por la especie humana, como por ejemplo la presencia de redes, las redes en áreas de pesca por donde circulan las tortugas, entonces se convierten en una barrera, y ahí encontramos que no solamente esas áreas se convierten en áreas de varamiento, como se denominan para muchos animales, sino que se convierten en áreas también importantes de freno al movimiento de las tortugas, entonces las tortugas terminan enredadas en estas mallas, y muchos animales, pues, terminan muriendo. Otro, la cantidad de plásticos que hay en el océano, lo que han hallado muchos investigadores, por ejemplo, es que en el tracto digestivo de las tortugas, o inclusive alrededor de los cuerpos de estos animales, también se han encontrado grandes cantidades de plástico, los combustibles que se liberan al océano, el ruido que se produce muchas veces por los grandes buques, también interfieren en todas estas áreas de movimiento, y finalmente, pues, tenemos una amenaza importante que tiene que ver con el hecho de que cuando ellos llegan, ellas llegan a estas áreas de desove, depositan sus huevos, pues, no solamente se encuentran con los depredadores naturales que depredan sobre esos huevos, sino que adicionalmente se encuentran con el depredador humano que saca unas cantidades importantes, como ya lo había comentado Tatiana, sacan unas cantidades importantes de huevos de estos animales. Entonces, digamos que ese es el conjunto de amenazas que están viviendo, y asociado a eso, pues, encontramos también una sobrepesca, muchas veces de algunas de estas especies, encontramos, digamos, el hecho mismo de que las comunidades que viven del turismo, o asociadas al turismo, tampoco respetan los espacios naturales de estos animales. Entonces, todo esto se convierte en las amenazas que lamentablemente están viviendo las tortugas, como las viven muchas, muchas especies de otras animales alrededor del planeta. Diana, ¿alguna otra amenaza para complementar que usted crea importante en este momento, pues, destacar alrededor de las tortugas? Entonces, hablamos un poco también de esa comercialización, es decir, porque es tan apetecida ella y sus huevos. Sí, claro, el tema que mencionaba el profesor con respecto a lo de los plásticos de un solo uso, pues, obviamente, las tortugas confunden las medusas con bolsas de plástico, y, pues, obviamente, generan una intoxicación y se ahogan. El tema que mencionó él, sobre todo en las zonas turísticas y vacacionales, pues, esos cambios y esas transformaciones y urbanizaciones, pues, hace que, obviamente, existan menos espacios para estas tortugas para que puedan hacer todo el problema, el desove, perdón, y, bueno, los cambios bruscos de temperatura que se están generando en los océanos como consecuencia de toda esta crisis climática que estamos viviendo, pues, obviamente, afectan sus ciclos de reproducción y también, pues, como sus movimientos o sus migraciones, porque, pues, obviamente, hacen que cada vez sean menos diferenciables, si se quieren, todas esas corrientes marinas que son tibias, que son frías y las cálidas, ¿no? y lo que tú mencionabas... Profesor Germán, estábamos hablando con Tatiana acerca, pues, de todos esos problemas, incluyendo el tema de los plásticos y de que, pues, el mundo no está reciclando esos elementos y que terminan en los mares. ¿Complementar, profesor? ¿No se escucha? No, qué pena, le perdí un poquito el audio, me vuelve a arrepentir. Sí, bueno, ya, ya, entonces continuamos ese diálogo con el profesor porque teníamos unos pequeños problemas con la señal de Tatiana y Tatiana nos estaba contando o finalizando su intervención acerca de, pues, también cómo se comercializan las tortugas, los huevos, etcétera. Pues sí, a ver, el mercado, pues, lamentablemente lo que está pasando con muchas de nuestras especies de faunas y vestes es que en esas áreas de turismo precisamente las tortugas no solamente se vuelven un objeto atractivo de observación, sino que se vuelven un objeto atractivo de consumo. Entonces, lamentablemente, alrededor de ese mercado de la explotación de los huevos de las tortugas también ha ido creciendo un mercado del consumo de los animales. Y, lamentablemente, pues, como sucede pues en muchas de estas situaciones es un consumo desmedido, es un consumo desproporcionado y muchas veces es un consumo asociado también a una serie de tradiciones, digamos, gastronómicas que, lamentablemente, tenemos los humanos y que, pues, en ese tipo de, digamos, de relación con los animales no hacemos una buena consideración de cuál es, digamos, el grado de impacto que nosotros podemos generar, ¿cierto?, con nuestras formas de consumo tanto de los animales como de sus huevos. ¿Hay algunas especies, Tatiana, tal vez que sean más amenazadas que otras y de las que tengamos que poner, pues, especial atención y los seres humanos, digamos, cuidarlas mucho más? En general puedo decir que todas, pero, pues, hay algunas que son muy conocidas como la Carey porque, pues, obviamente, su caparazón es muy, muy atractivo para hacer todo tipo de joyas y demás. También, pues, obviamente, la tortuga verde que es demasiado conocida y su carne es muy apetecida y, pues, obviamente, estas grandes especies como la laud que mencionábamos anteriormente que son realmente cazarlas y tenerlas pues son como un gran trofeo pero en general todas porque si revisamos la lista roja de las Naciones Unidas todas están en un riesgo crítico de extinción así que, por mí, todas están muy, muy en riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer, profesor? Pero regálenos algunas recomendaciones, tips para que si en algún momento vamos a las playas o en nuestro quehacer diario podemos protegerlas de alguna manera. Bueno, yo, pues, como siempre he dicho los verdaderos retos del futuro de nuestras especies de fauna silvestre en la conservación tienen mucho que ver con la educación y con los cambios de actitud. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros primero como seres humanos? Un cambio importante de actitud y ese cambio de actitud implica el empezar a entender que debemos tener mejores relaciones con nuestras especies de fauna silvestre. Si nosotros hacemos eso como sociedad muy probablemente vamos a empezar a presionar muchas políticas que es el, digamos, para mí el otro segundo aspecto importante. Hay que presionar políticas porque yo siempre lo he dicho en muchos foros ambientales Colombia firma muchos compromisos firma muchos acuerdos tratados entre otros tratados y acuerdos para conservar a la fauna silvestre obviamente a las tortugas pero no pasan muchas veces de firma entonces necesitamos como sociedad exigir que las políticas ambientales se cumplan realmente y en la medida en que se cumplan realmente pues vamos a empezar a dar unas soluciones desde el punto de vista de planes de manejo adecuados de estas especies los planes de manejo entonces son estrategias que consideran cómo se debe manejar a la especie para asegurarle a ella su vida y obviamente para asegurarle una relación con nosotros los humanos entonces necesitamos una concientización global esa concientización de nosotros como sociedad que presione políticas ambientales y esas políticas ambientales que promuevan verdaderos y adecuados planes de manejo para estas especies y que se entienda como sociedad que pues son especies primordiales que son muy importantes para que la vida marina que así parte muy importante de la vida que tienen unos papeles claves importantes únicos muchas veces en muchos de los ecosistemas es decir que si por algo están ahí que si la evolución las premió como especies para que estén ahí pues tienen una razón de ser para estar ahí y eso va a ayudar a que la especie humana también se conserve entonces a la final pues es algo que nos conviene a todos claro Tatiana y profesor sí perdón claro porque en la medida que conservemos tortugas conservamos sus ecosistemas ecosistemas sanos significa buena oferta de bienes y servicios para nosotros los humanos donde estamos viviendo nosotros bueno Tatiana profesor pues muchas gracias a los dos por acompañarnos profesor gracias por ayudarnos a entender la importancia sobre todo de esta especie para nuestras vidas muchísimas gracias a ustedes a las dos Tatianas muy gentiles y a Tatiana también le agradecemos por todos los datos tan importantes que nos acaba de entregar y que realmente seguramente muchos no conocíamos a ustedes y bueno la invitación es a que investiguen apoyen a nuestras fundaciones como Greenpeace a organizaciones que están haciendo algo por conservar las especies más importantes como es la tortuga marina y feliz día de la tortuga marina un feliz día para ustedes también que se la pasan investigándolas muchas gracias y hasta aquí sala de prensa sigan o continúen con la programación de noticias caracoladora una feliz noche para todos